¿Pero quién es esa chica? ¡Qué guapa eres! Los carnívoros son así de fuertes, de hermosos y de especiales. Más que que Legoshi me quisiera o me comiera, lo que me daba miedo era darme cuenta de lo pequeña que soy. Por eso huía de él. Legoshi, eres el único que ha reconocido el valor de esta coneja. Hazte responsable de ello. Ya no puedo vivir sin ti, lobo estúpido. Vaya, hombre. No la veo por ninguna parte. ¿Y si la han vuelto a secuestrar? ¿Dónde está? Ya no quiero estar lejos de ella. Diez metros. No, quizá más lejos. ¿Veinte metros? ¿Te has ido de la plaza? Haru, ¿dónde estás? La nariz la tendrás congestionada.